Buenas noches, la salud también es noticia. El Hospital Niño Jesús adelanta una campaña muy importante y tiene que ver con la nutrición en lactantes. El Hospital Niño Jesús dentro de sus estrategias para incentivar la lactancia materna viene implementando el IAMI que busca apoyar a la mujer y a la infancia. La lactancia materna se ha asumido ahora como un reto, como una fórmula bandera, un programa bandera de nuestro director, el doctor Bolaños, para seguir trabajando en una atención integral tanto de la madre como del niño. Son múltiples los beneficios de lactar. Entre estos está el beneficio de la relación psicoafectiva. Se le aportan los nutrientes que requiere el niño en ese momento. Hay beneficios para la madre. Pueden servir también como un anticonceptivo. Este hospital se preocupa por prestar un apoyo personalizado a cada madre desde el momento de la concepción hasta el nacimiento del bebé, para así crear una cultura del cuidado y la prevención. Y seguimos con más notas de salud. El síndrome del túnel carpeano consiste en un traumatismo acumulativo debido a movimientos tensionales repetitivos de manos y muñecas. Esta situación inflama los tendones y comprime el nervio medio en el punto en que pasa a través del túnel cárpico, el cual está formado por los huesos del carpo y los ligamentos de la mano. Es importante señalar que este trastorno podría desarrollarse si existe la costumbre de dormir en una posición donde las manos permanecen dobladas. Digitar el teclado de un computador probablemente es la causa más común de este síndrome. Otra de las causas que lo agravan es conducir, tocar algunos instrumentos musicales, coser, escribir, pintar, usar herramientas vibratorias, entre otras. Esto puede ocasionar entumecimiento, hormigueo, debilidad o daño muscular en la mano y en los dedos. El síndrome del túnel carpeano puede tratarse dependiendo de la gravedad se puede operar.